Se dice que lo importante no es lo que nos ocurre, sino la manera en que lo afrontamos. Recordemos que la vida son experiencias y que todo lo que nos sucede es para crecer. Acompáñanos a disfrutar de la siguiente sección. Algo de Arte y Cultura siempre nos quedará bien. Esto es Arriba el Telón. En Durango nació una de las pioneras del arte flamenco en el norte del país. Una mujer que ha dedicado su vida a esta pasión española a través de la danza, el canto, el toreo y todas las expresiones provenientes principalmente del sur de España. Hoy en tu día, Arriba el Telón te presenta Lucero Hernández. Inicié profesionalmente a los siete años de edad en el Auditorio del Pueblo con una caravana de artistas donde venía Carmela Rey y Rafael, los Yorcis, los Cuatro y Medio, don Armando Manzanero. Y ahí es donde yo debuté en el Auditorio del Pueblo a los siete años de edad profesionalmente. Pero empecé a cantar a los cinco años de edad el arte flamenco. ¿Por qué el flamenco? Porque es mi cultura genética, porque es lo que yo vi con una madre que cantaba hermosamente la copla española, con un padre que tocaba la guitarra flamenca. Mi padre, los dos matadores de toros, Antonio Campos Moreno y el Imposible. Y la primer torera del norte del país, Carmelita Hernández, muy conocida y muy querida, que amaba su tierra grandemente, mi Durango. El Cristo Andaluz es una obra multidisciplinaria que hace 25 años empezamos a realizar aquí con mi compadre Jaime Bienvenido. Ahora él lo hace aparte en la ciudad de Querétaro y bueno, yo siempre lo he hecho aquí y en toda la República Mexicana. El Cristo Andaluz es la pasión y muerte de Cristo. Es una obra muy hermosa porque estamos nosotros representando el duelo, el dolor, el sacrificio de Jesucristo que vino a morir por nosotros para salvarnos, para tener una oportunidad de tener vida eterna y para salvarnos de las enfermedades. Y ella cubrió todo y apagó todo en una cruz nuestros pecados. Entonces, yo lo hago con un compromiso y no porque, por diversión ni por nada, sino para tocar corazones. Simplemente esta obra es para él, con todo el respeto. En una de mis yabellanas dice, tu sangre preciosa, dice, ya no pongo mis confianzas en mis talentos, en saetas, seguidillas y algunos tientos. Es mi cante para ti porque lo siento. Y dice, tu sangre preciosa, pago mi rescate, ya ahora vivo libre, ya ahora vivo libre, porque me salvaste. Su sangre nos salvó. Bailarina es para lo clásico, lo que es el clásico español, el folclore español. Y baila ahora es ya la fusión que viene siendo de flamenco, los gitanos, árabe y cristianos, que viene el cante y el baile flamenco. Soy Lucero Hernández, soy maestra de cante, de baile flamenco. Y quiero siempre dejar una huella, una estela para toda mi gente porque soy orgullosamente duranguense.